Vamos a temas económicos, vamos a entrar a una zona oscura que es las noticias económicas porque pues no hay buenas noticias. Lamentablemente hoy se da a conocer una noticia bastante, bastante mala en materia económica. Es una noticia que pues podremos pensar que no nos afecta, pero vaya que nos afecta y en serio. Miren, apenas el pasado 18 de marzo, cuando apenas este pasado 18 de marzo, en el marco del 82 aniversario de la expropiación petrolera en México, don Octavio Romero Oropesa, director de Petróleos Mexicanos, presumió que Pemex es la empresa petrolera del Estado mexicano más rentable en el mundo. Por encima de los gigantes petroleros privados, nos dijo aquella el 18 de marzo, a pesar de que ya para entonces, ya sabíamos que en 2019 Pemex había perdido 346 mil 100 millones de pesos. Esa fue la pérdida de Pemex el año pasado, 346 mil 100 millones de pesos. Bueno, seis semanas después, ese supuesto poderío petrolero, la supuesta rentabilidad está en picada. Durante el primer trimestre de este año, Pemex registró pérdidas, escuche usted, este año no es acumulado del año pasado. No, 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 este año, de enero a marzo, Pemex perdió 562 mil 250 millones de pesos. ¿De dónde sale esta cifra? De Pemex. Pemex se lo informó hoy a sus inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores. Las pérdidas registradas por la petrolera mexicana son superiores a las registradas en todo el 2019. Todo el 2019. O sea, ya perdimos, ya perdió, sí, ya perdimos porque, pues, ahora sí que el petróleo es de todos, ¿no? El Pemex es de todos, ya perdimos, este, casi el doble en tres meses de lo que se perdió en todo un año el año pasado. Las pérdidas registradas por la petrolera son 62% superiores a la cifra negativa de 2019. Esta misma, la semana pasada, el 22 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo oficial el otorgamiento de recursos a Pemex por 65 mil millones de pesos. O sea, se le sigue inyectando dinero. Ahora, el pasado 27 de abril, hace tres días, Pemex informó que va a aplicar una reducción de 40 mil 500 millones de pesos para la inversión de este 2020. No informan en qué van a recortar, ni dónde va a pegar, ni dónde va a aplicar. Bueno, entonces, números rápidos, ¿no? Para no entrarle aquí a las profundidades petroleras. Entonces, a ver, este, el precio de petróleo, el precio del barril de petróleo que presupuestó México para este año es que anduviera por ahí de los 20 dólares. De los 20 dólares. Eso fue lo que presupuestó más menos, un promedio, ¿sí? Este, actualmente, el precio de sacar un barril de petróleo para vendérselo a un cliente a México le cuesta 14 dólares. O sea, que el margen de galancia por precio de petróleo ha aproximado 6 dólares. Y, en lo que va del mes de abril, el promedio del precio del petróleo estuvo, promedio, 10 dólares. Promedio. Hay días en los que llegó a valer nada. Hay días en los que un litro llegó a valer un peso, como anterior. Este, y así está, ¿no? El precio del petróleo como un electrocardiograma sube, baja, sube, baja. El asunto es que hoy en día, a Pemex le resulta más caro producir un barril de petróleo que venderlo. Bueno, con todo eso, este, se le inyectaron 65 mil millones de pesos en estímulos fiscales hace unos días. ¿Para qué? Para rescatarlo. El año pasado, ya lo sabemos, Pemex perdió 346 mil 100 millones de pesos. Y, de enero a marzo, acaba de perder 562 mil 250 millones de pesos. Son números. ¿Qué negocio puede aguantar un ritmo así? ¿Qué negocio podría aguantar un ritmo así? ¿Lo que vendes te cuesta más caro producir lo que te van a pagar? ¿Estás endeudado hasta las cachas? ¿Tuviste una oportunidad de invitar a inversionistas? ¿Venganle a meter lana al negocio? ¿Inviertan y vamos a compartir ganancias? ¿Les cerraste la puerta? ¿Les dijiste que no? ¿Porque lo que produzco es mío? O sea, cerraron las farmouts. Cerramos la posibilidad de que vengan las inversiones extranjeras. O las inversiones privadas, extranjeras y nacionales, a invertir. Y dijimos, vamos solos. Y vamos a construir, además, una refinería. Y vamos a reparar las seis chatarras que tenemos. Porque el reto, la meta, es que cuando termine el sexenio del presidente López Obrador, esa es su meta, no es mi meta, es su meta. Pemex va a dejar de vender petróleo. Dice el presidente, no vamos a vender ni un solo barril de petróleo a nadie para que se les quite. Vamos a hacer todo el petróleo que tengamos, lo vamos a hacer gasolinas. Y vamos a hacer autosuficientes en gasolinas. Esa es la meta. La pregunta es si Pemex va a alcanzar a llegar, ya no digamos, al final del sexenio, a la mitad del sexenio con este nivel de pérdidas. ¿No? Y lo segundo. Me preguntarán, bueno, ¿y qué, Roberto? ¿Qué traes con ese asunto de Pemex? ¿Y a mí qué? Yo no soy, yo no consumo petróleo. A mí me interesa que la gasolina esté baja de precio. Y ahorita está baja de precio y con eso estoy bien. Muy bien. En algún momento, si se recupera efectivamente el precio del petróleo, va a subir. Bueno, ya veremos. Pero nos debe preocupar que Pemex esté en esa condición mucho. ¿Por qué? Porque, imaginemos un tren. La locomotora que va jalando a Pemex es México. El gobierno mexicano. Las finanzas de todo el país. ¿Quién pone el combustible para que esa locomotora jale a Pemex? Pues nosotros. Con los impuestos, con lo que estamos generando de economía, el famoso producto, el producto interno bruto. Eso es lo que se le echa de combustible a esa locomotora para jalar a Pemex. Pero Pemex, que es el vagón de atrás, está tan pesado y vamos de subida que comienza a ver riesgos de que jale ese vagón pesado sobre los rieles. Entonces, comience a jalar a la locomotora que se está quedando sin fuerza para arrastrarlo y nos arrastre a todos. Perdón por el ejemplo, pero es lo más fácil que se me ocurre poderlo explicar. Cuando las calificadoras salen a decir, bajamos la calificación de Pemex y ponemos en duda la calificación de México, lo que se llama el soberano. Eso quiere decir que están diciendo van para abajo los dos porque van amarrados. ¿Qué fue lo que se le sugirió al gobierno desde hace mucho tiempo que el presidente López Obrador está en contra de eso? Desenganchar la locomotora, desengancharlo y aliarse con otras dos o tres o cuatro locomotoras. Inversión privada que ayuden a jalar a ese vagón pesado. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Ya estaban enganchadas dos o tres. Llegó el presidente López Obrador, las desenganchó, las quitó y dijo no, yo solito. Nosotros, los mexicanos, porque sí podemos. Con el combate a la corrupción se puede y vámonos. Ahí están las consecuencias. Ahí se los dejo. Les compartí en redes sociales una pregunta. Con esa información, ¿está correcta la apuesta del presidente? ¿Les hace lógica o se equivocó? Se los pongo ahí a la consideración para que lo piense cada quien. Y vayamos viendo qué alternativas hay.